En un apartamento de El Poblado fue capturado alias Freddy Colas, que según las autoridades era uno de los socios más cercanos de alias Sebastián. La operación hace parte del esfuerzo por desarticular la banda de la oficina. Fue generando una especie de confianza con él y llegó a convertirse en su lugarteniente preferido y encargado de todo el apoyo logístico que requería la organización criminal. El cargo inicial contra alias Freddy Colas es porte ilegal de armas porque al momento de la detención tenía dos pistolas. Además se investiga su relación con el tráfico de estupefacientes, sicariato y extorsión en la comuna 8 y 9 de Medellín.